el optimista tóxico se basa en intenciones el optimista inteligente se basa en acciones eso es sí señor el optimista tóxico mostrará siempre buenas intenciones te hablará en positivo dirá algo que es políticamente correcto usará ese positivismo impuesto de quedar bien de fachada y con el fin de estimular tu disposición de sentirte feliz no tu ilusión de sentirte feliz el contenido de sus frases será parecido a los discursos de los políticos no cantidad de palabras bonitas con el fin de hacerte creer que van a suceder cosas muy bonitas pero al final dónde está la consistencia dónde está el plan de acción bien el optimista inteligente tal vez no te niegue ese quedar bien pero va a dar un pasito más vale el optimista inteligente siempre tiene un plan un objetivo de hecho un objetivo sin un plan podemos considerar que se queda en un mero deseo y un deseo con un plan y un procedimiento de actuación se convierte en un objetivo a conseguir el optimista inteligente sin incluso necesariamente negarte esas palabras bonita irá también acompañarte en ese plan